Y en noticias internacionales, lamentable, un accidente mortal se registró en Honduras, donde un bus cayó a un barranco. Diez personas perdieron la vida. Un mortal accidente de tránsito se registró en la carretera a Olancho, en Honduras, específicamente en el kilómetro 32, cuando un bus cayó a una hondonada, dejando un saldo de al menos diez muertos y una veintena de heridos. Hasta el momento no ha sido confirmado cómo fue que ocurrió el accidente, pero de acuerdo a un testigo que presenció el percance, una rastra le habría quitado el derecho de vía al autobús, obligándolo a caer desde el puente y la mapa. Las imágenes son lamentables. Varios de los fallecidos fueron sacados del bus a un lado del río. Preliminarmente se informó que el autobús transportaba al menos 60 pasajeros. Sin embargo, la cifra no ha sido confirmada. Tampoco se ha proporcionado una cifra exacta de víctimas, pero ya las autoridades hablan de al menos 10 fallecidos, entre ellos niños y adultos. En medio de la desgarradora escena, se confirmó que un menor que acababa de ser rescatado de entre los escombros del bus, murió en el momento en que socorristas procedían a auxiliarlo. El hospital Escuela de Tegucigalpa, capital de Honduras, se encuentra en alerta máxima al recibir las ambulancias que trasladaron a los heridos del accidente en el kilómetro 32 en la carretera a Olancho. Cuatro heridos, entre ellos tres adultos y un menor de edad, fueron los primeros en llegar al centro hospitalario para ser atendidos.